Señores, nos vamos a la música. Usted sabe que estamos despidiéndonos siempre estos días con los vídeos, las canciones del grupo Alborada. En fin, las canciones, los temazos. Grupo al que usted, por cierto, puede llamar para lo que quiera. El otro día escuchábamos el dúo de las flores. Hoy vamos a escuchar una composición que parece clásica, pero es mucho más moderna, el Pie Jesu de Andrew Lloyd Webber, que es un autor de música, está vivo todavía, en fin, en la Jesucristo Superstar, Evita, etc., que hizo una misa de requiem y dentro de esa misa de requiem esta pieza que usted, con toda seguridad, ha oído mil veces y que puede escuchar, además, en las voces de Alborada. Que descansen. Hasta mañana. El Jesucristo Superstar 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 Gracias por ver el video.